Es posible un 2% más alto que la media nacional. Creemos que la Cámara de Diputados no solamente tiene que acompañar los pedidos del gobernador de la provincia, sino que también tiene que armar una agenda que sea respetando los requerimientos que tiene la comunidad. Hay que ejercer leyes para poder controlar algunas cuestiones. Hoy el Poder Ejecutivo no tiene cómo controlar que la Cámara Expendedora maneje los precios de manera arbitraria y así un montón de otras leyes que deberían estar vigentes para poder regular o resguardar los intereses de los usuarios en la provincia de San Juan. Otro de los aumentos que también se viene, que fue anunciado hace poco, Alejandro, tiene que ver con lo que es la factura de la luz. ¿Ustedes han podido hablar o ver cómo se va a trabajar esto? Bueno, la semana pasada estuvimos reunidos con el directorio del EPRE en la provincia de San Juan y nos han notificado una noticia muy nueva, muy buena, que yo aprovecho el medio para que los usuarios también se puedan acercar. Producto de la situación de pandemia del año pasado, mucha gente ha adquirido una deuda muy importante. El 31 de marzo se terminó el decreto presidencial y a partir ya de esta semana la empresa está habilitada a cortar el suministro para aquellas personas que no hayan hecho un plan de pago. El tema es que el plan de pago que está haciendo la empresa es un plan de pago irrisorio porque la gente no lo puede pagar. Entonces el EPRE lo que nos ha habilitado es que los usuarios se acerquen al EPRE para armar en el EPRE un plan de pago y el EPRE va a ser el organismo que va a interferir entre la empresa y el usuario para armar un plan de pago de acuerdo a los ingresos de cada usuario. Porque por ahí la empresa nos arma un plan de pago que seguimos la misma. Pagar un plan de pago de 10 mil pesos por mes más la boleta de consumo, bueno, mucha gente no gana ni eso. Así que yo creo que lo que nos está aconsejando el EPRE ahora para que la gente no le corten el servicio es que vayan al EPRE y puedan ahí hacer un plan de pago que el EPRE lo va a tratar de de alguna manera imponérselo a la empresa resguardando los intereses económicos de esa familia. Hoy día esta jornada de lucha hasta qué hora se va a extender, son trabajadores sociales todos. Sí, bueno, hemos elegido por ahora esta metodología de hacer una feria sin corte de tránsito, con mucha cartelería donde estamos expresando, bueno, nuestra preocupación, nuestro malestar por algunas de estas cuestiones que acabamos de nombrar. Nos vamos a quedar acá hasta las 13 horas y estamos evaluando la semana próxima si seguimos con algún otro plan de lucha que, bueno, que va a estar superditado a la voz oficial, ¿no?, que por ahora estamos preocupados porque necesitamos avanzar con el gobernador de la provincia en esto y otros tantos otros temas que tenemos que son de índole social y, bueno, si no logramos un diálogo, que es lo que hemos hecho durante estos últimos seis años, bueno, vamos a tener que armar un plan de lucha donde cambiemos la metodología, ¿no? Esto es lo que decía Alejandro Ganditano de la CTA, una de las ramas de la CTA justamente social, clasista y combativa, ¿eh? También está la CTA Autónoma, la CCC, que es la corriente clasista y combativa, y también estaba Amas de Casa del País. La verdad que ellos son los que en realidad sienten estos duros incrementos que sufren los servicios públicos, como el gas, el combustible, bueno, y ahora el tema del agua. Lo que pasa es que ellos son los que trabajan en territorio, entonces por ahí son los que tienen la mayor cantidad de voces. En realidad todos hemos notado los incrementos de golpe a bolsillo, es parejo para todos los sanjuaninos, pero ellos al estar en territorio por ahí tienen mayores testimonios. Esa actitud es lo que está pasando justamente en la provincia de San Juan. Y cuando hablamos de San Juan también tenemos que hablar de que algo que quedó al descubierto en la provincia es justamente el tema de la conectividad, con el tema de internet. La desconectividad. Desconectividad. Justamente, la desconexión que tenían los alumnos para poder llegar a estudiar. Claro, le costaba muchísimo poder recibir las guías que le enviaban los profesores. O poder realizar los trabajos vía remota, ya sea incluso hasta en las mismas municipalidades, ¿no? Para poder mantener el sistema. Cuando no iba, se caía el sistema. Claro. Entonces eso ha traído que justamente el gobierno de la provincia haga un convenio justamente con Nación para que se instale 900 kilómetros de conectividad justamente de la fibra óptica para que cuatro departamentos tengan justamente este servicio. Sí, es para mejorar la conectividad justamente que veníamos diciendo que en San Juan es así. En San Juan es el país, en muchos sectores del país. Es muy débil, pero lo cierto es que San Juan tiene problemas puntuales en lo que son los departamentos turísticos por excelencia, pero además se requiere de la conectividad para poder mantener lo que es la virtualidad, por lo menos en lo que es la escuela y en otros temas también. Muchísimos trabajos se reconvirtieron también en el último tiempo. Y que ahora todo es a través de internet. Todo es a través. Hasta para sacar un turno. Un turno para cualquier cosa. Un turno para hacer, bueno, a través de internet. El turno para sacar para poder vacunarse, bueno, a través de internet. O sea, eso es clave justamente después de esta pandemia. Entonces para mejorar la conectividad justamente se viajó, Sergio Uñac, hacia Buenos Aires, se reunió con Santiago Cafiero y también con la ministra de Hacienda de la provincia Marisa López y firmaron este convenio para mejorar la situación en cuatro departamentos de la provincia. Hemos logrado un financiamiento histórico para la provincia de San Juan a través del Fondo de Infraestructura Federal Regional. 700 millones de pesos que se suman a una inversión de 700 millones de pesos también a través de ARSAT que nos va a permitir construir casi 900 kilómetros de fibra óptica con la iluminación pertinente para llevar comunicación y conectividad a cuatro departamentos de frontera y alejados de la provincia de San Juan como es Calingaste, Iglesia, Hachal y Valle Fértil. Todos sabemos que la inversión que estamos haciendo habla del presente, pero también de la construcción de futuro, de potenciar el desarrollo de las economías regionales y permitir que las distintas actividades económicas se puedan...